Bienvenidos un día más a mi canal, soy Anfrix y hoy os voy a explicar cómo he hecho estos engranajes con efecto oxidado de una manera súper sencilla. Son perfectos para utilizar con cualquier tipo de decoración steampunk o vintage. Yo concretamente los utilizaré para decorar alguna portada de mi cuaderno de viaje. Así que no esperemos más y comenzamos. En este vídeo os voy a enseñar tres técnicas para hacer el efecto envejecido, pero antes de nada os voy a enseñar los troqueles que he utilizado. Estos que estáis viendo son de la marca Scrap Collection y estos que están aquí abajo son de la marca SISIX. Si queréis ver la máquina que yo utilizo para troquelar, que es la Evolution Advance, tenéis un enlace ahí arriba. Si tuviera que quedarme con uno de los dos troqueles, desde luego sería con este de SISIX, porque las piezas tienen muchísimo detalle y mirad esta esquina, que es maravillosa para hacer tags o para hacer art journal. Son todos preciosos, no me digáis que no. Recordad que os dejo todos los materiales en la cajita de descripción del vídeo con enlaces a Amazon por si queréis comprarlos. He troquelado los engranajes utilizando varios materiales. Estas por ejemplo son de goma eva. Estas por ejemplo son de cartulina, marrón y negra. Y también se pueden comprar ya hechas, como estas maderitas que tengo de Scrap Collection, creo que es la marca. Como os decía antes, en este vídeo os voy a comentar tres técnicas. Vamos a empezar por la primera, en la que solamente vamos a utilizar dos pinturas acrílicas. Una de las pinturas es esta, que se llama turquesa indiana. Y la otra es una pintura metalizada de color cobre. También vamos a necesitar un pincel como este de cerda gruesa. Y la técnica es muy muy fácil, simplemente consiste en echar el color cobre con el pincel en forma vertical, como estoy haciendo, dando toques. Nunca dando pinceladas, sino siempre dando toques desde arriba. Y si se ve algo del negro de la cartulina, mejor, porque eso hará después más efecto oxidado. Una vez que tenemos el cobre ya aplicado, tenemos que dejarlo secar cinco minutos. Uno de los colores que pueden aparecer cuando el cobre se oxida es el azul verdoso. Lo que hago ahora es coger un poco del azul y eliminar el exceso en el cristal. Y luego voy dando toque. Realmente este color no es el más adecuado para imitar el azul verdoso del cobre. Pero al fin, bueno, era el que yo tenía en casa, entonces es el que he utilizado. Y como en las fotos quedaba bien, más o menos, pues daba un efecto bastante real, pues es el que estoy utilizando para el ejemplo. Ya veis que con solo dos pinturas, que es la técnica más sencilla, podemos conseguir un buen efecto. Pero si queremos darle unos reflejos dorados, podemos usar este polvo que os acabo de enseñar de la marca Fimo. La segunda técnica que vamos a ver hoy es la que más me gusta porque da relieve a la superficie del engranaje y el efecto oxidado es mucho más real. Para esta técnica vamos a utilizar gelatos, que los vamos a mezclar con esta pasta de modelar o pasta de relieve, que en este caso es opaca y mate. Ya veis qué textura tiene. Que es así bastante espesa, pues esa es la textura que tiene que tener para mezclarla con los gelatos. Voy a utilizar el color café helado y este azul que se llama arándano metálico. Ahora estoy cortando los gelatos y voy a mezclar cada uno con la pasta de relieve. Tiene que quedar una pasta bastante espesa y no hay que machacar del todo los gelatos. Tienen que quedar como piedrecitas. Y ahora hago lo mismo con el marrón. Y vais a ver lo espeso que tiene que quedar. Así. Y ahora toca ensuciarnos las manos. Tenemos que dar toquecitos con el dedo. Así la superficie va tomando una textura muy parecida a la de metal oxidado. Recordad que antes de echar el siguiente color hay que dejarlo secar. Así es como queda al final, más o menos. Y aquí le he echado un poco de polvo de oro de fimo. Y cuando ya ha secado el marrón, que más o menos tarda unos 5 minutos o menos, ya le puedo echar el azul. Aquí también le voy a poner unos reflejos de color cobre. Y así es como queda el final. Chulísimo, ¿no? Esta lleva marrón dorado y azul. Y esta lleva marrón y cobre. Yo creo que esta es la que más me gusta a mí. Así que dejadme en comentarios cuál es la que más os gusta a vosotros. Y ahora vamos con la tercera técnica que bien le podríamos llamar técnica Art Attack. Porque la conocemos todos los que veíamos ese programa de pequeños. Y es que la forma más fácil que yo conozco de dar relieve o forma a cualquier cosa es con cola blanca y papel higiénico. Aquí voy a usar Mod Pods porque yo no tengo cola blanca, pero sirve exactamente igual la cola blanca de los niños. La técnica es súper fácil. Es decir, separamos las capas del papel, lo rompemos en trocitos y luego le echamos la cola blanca encima. En este ejemplo estoy usando una de las maderitas que os enseñé al principio del vídeo y le voy a poner el papel higiénico encima. El papel higiénico tiene que ir arrugado y lo vamos pegando poquito a poco para que vayan quedando como capitas. Ya sabéis que cuando un metal se oxida van quedando como capas levantadas y eso es lo que tenemos que imitar con el papel higiénico. Os tiene que quedar algo así como lo que estáis viendo. Cuando se ha secado tiene este aspecto y podemos ya pintarlo con pinturas acrílicas, con gelatos o incluso con pinturas distrés. Por si no lo habéis visto os voy a dejar el enlace ahí arriba a un vídeo donde utilizo esta misma técnica para hacer una cerradura antigua. Primero voy a pintar todo el engranaje con pintura azul y lo dejamos secar antes de aplicar la pintura de color cobre. Y ahora lo más fácil es aplicar el color cobre con el dedo sin presionar mucho para que se vea el color azul de abajo. Y así es como queda este engranaje finalmente, pero la verdad es que no estoy muy contenta con este resultado. Así que he hecho esta otra que me gusta bastante más. Me encantaría que me contarais qué técnica os ha gustado más y si las conocíais todas. Recordad que tenéis todos los materiales en la cajita de descripción del vídeo. Y si te ha gustado no olvides darle al like y suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!